Música 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 Ay, amor divino, cuando tienes que volver a vivir Con tu sol que vas por tu dolor, Con tu sol, por tu dolor me casas beso Quiero verte, quererte y desvanecer Y en mi cuarto, mi corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Thank you! Por cariño, por cariño Por tanto, mi entomentatí ¿A quién se le ocurre con comer, venga, cantar? Por pocas veces vamos en el camino, mi hijo ¡Qué mal! ¡No! Por permiso de ustedes, el cariño ven acá Venga, venga, suby aquí Porque voy a dejar con la gente Suby aquí Venga, okey, tú A mí me dicen que esto es un verdugo Entonces, yo quiero Que el aplauso para los canitos, muchachos Muchachos buena gente Estaba bien, de verdad Yo lo que quiero Me dicen que esto no es un verdugo Yo lo que quiero es que esto es un verdugo De algo que es bueno Asega, juega Vamos arriba Buenas noches, tengan todos Cuando uno se para al lado de una persona Como Alex Bueno, lo primero que pasa Es que si me pregunta si yo canto Le digo no, yo lo que toco son palitos ¿A qué no se puede? Él me dice que le hago una improvisación Entonces yo en este momento hago mi corazón Y me pongo a pensar muchas cosas Y le soy sincero Este es uno de verdad que mucho yo lo quiero Un caballero en realidad Y señores Que lo siento como un hermano Ya tú sabes, todo el mundo sabe Que es bien decente Y es puro dominicano Donde quieran escapar Y lo digan Donde quieran Es el que está curioso De su mangui De su bandera Ok, y se para después De la cantar Y todo el mundo dice Que no le va a pasar Todas esas canciones Que nos llegan al alma A veces lloramos Porque nos dan hostal Y a suavecito yo le canto Desde Puerto Rico Mi inspiración Porque cuando te lo digo Me lo digo con mi corazón Poquito a poco Yo sigo pensando Las cosas que van pasando Las canciones que han cantado Y las que me gustan tanto Tú sabes una cosa Yo te digo una cosa Y soy sincero Y en esto me pongo tranquilo No soy siniestro Pero no te lo digo Porque tú eres tu mangui Como tú eres tu mangui Yo te quiero que me gustan Porque yo pienso Que este hombre Por Dios canta tanto De que Jesucristo Lo ha bendecido Y con esa voz bien bonita Que él ha nacido Todo el mundo lo sabe Me lo dice el alcalde Que lo boquizaron Con la voz de ángel Ok, yo quiero que te cuides conmigo Porque tú sabes Que yo no me equivoco Cuando yo me subo a la calima Todo el mundo me grita ¡No! Entonces, señoras y señores Yo les doy sincero Porque vienen del pueblo Y oye Yo no me da un desafío Pero cuando ese sube Todo el mundo grita ¡Ay! Todo el mundo grita ¡Ay! Señoras y señores Dios te bendiga Que te siga bendiciendo Esas son las cosas Que están sucediendo Tu voz sigue preciosa Maravillosa Todo el mundo sabe Que es bueno Que tú eres otra cosa Lo que quieras que me pare Yo lo digo en mi pana Tú eres uno de los mejores Que andas desde el mundo Y 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 desde el mundo Yo quiero que sigas Para arriba Que lo digo Y ahora es bueno Que Dios te bendiga ¡Bravo! ¡Me grifé! ¡Me grifaste! ¡Hocadito! ¡Qué dolente tú eres! ¡Qué bendiciones para ti! ¡Muchas! 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 Un aplauso para los caritos Señoras Oye ¡Me grifaste! ¡Muchas! 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 Carito, gracias. Un aplauso, señores, para el carito. Hacen tacaños, ¿eh? Calento, boricua. Y ahora yo te dedico esta para ti, carito, y para todos ustedes, damas y caballeros preciosos, ¿ok? Y ahora yo te dedico esta para ti. Y ahora yo te dedico esta para ti, que no me quiera olvidar. Me olvidé, fui tu perdida, que no me estima, cualquiera de tu es tu inconsciencia. Y ahora yo te dedico esta para ti, durante un minuto, mi mente ha llorado a tu esencia. No lo voy a querer hacer más, no lo voy a querer hacer más. Es que yo estaba a tu lado, mis ojos, mis días, pensados, que eras tú, que eras tú. Y que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre te he tirado, mis ojos, mis oídos, mis manos, siempre te van a dejar, por mi cuerpo, y me como todo, con un ser humano. No siento mucho, no la he inventado yo. No la he inventado yo. No. No la he inventado yo. En mis ojos decían al lado, que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, por ahí te invito a Dios, siempre que me ha mirado en los ojos, en tu oído en mis manos, yo me he dejado levantando mi cuerpo, yo como cabezas, yo me hice un marco. Lo siento mucho, la vida es así, tú no la inventarás yo. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. Lo siento mucho, la vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. Lo siento mucho, la vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. La vida es así, como la inventarás yo, sus besos no me permití, que me quito un hombre y el suyo sí. eldoso me permití me 아버anız yo, sus besos no me permití. ¡Sus lo suyo sí! ¡Qué digo! Oye, oye, otro aplauso para esta banda de muchachos. Otro aplauso para la banda. Oye, felicidades para Aquino, ¿por qué felicidades? ¿Eh? ¿Pero está de cumpleaños? ¡Sí, la verdad! ¡Jaja! ¡Happy birthday, Aquino! ¡Sí, la verdad! ¡Sí, la verdad! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday dear, Aquino! ¡Happy birthday to you! ¡Eh! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Con mucho amor para ustedes, ¿ok? A ver si les gusta Sí, estamos en vivo Saludos allá en Nueva York para mi esposa Sara que me está chequeando ahí Sara, mami, te amo Para José Luis Azcola que tiene que estar chequeando también en Villalaga, ¿cómo te pongo? ¿Quieres saludarle a la gente de Sajoma? Mi pueblo, San José de las Mocas ¿Eh? ¡Villaguardes! ¡Villaguardes! ¡Calero, Villaguardes! Oye, pero yo me crié en Villaguardes, Calero ¡Oh, mi lengua azul! ¡Eh! La gente de los barrios, de los Minas ¿Quiénes son de los Minas? ¡Ay, gente de los Minas! ¿Eh? ¡Gerrera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡A la gente de México! ¡A tus fans de México también! ¡Ay, se me olvidaron! ¡A mi gente de México! ¡Oye! ¡La gente que hoy en México! ¡Más solamente de México! ¡Miraguardes! ¡La gente de Colombia! ¡De Perú! ¡De Chile! ¡De Ecuador! ¡La gente de El Salvador! ¡De Honduras! ¡De Guatemala! ¡Eh! ¡La gente de Miche! ¡Porque Miche es otro país también! ¡La gente de Miche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jimmy, Jimmy! ¡Ahí está Jimmy! ¡Ahí está Jimmy! ¡Ahí está Jimmy! ¡Eh! ¡Ahí está Jimmy! ¡Eh! ¡La gente de La Romana! ¡Eh! ¡Que salude! ¡Que felicite! ¡A Víctor Santana! ¡Ah! ¡Qué escalero! ¡Y de Roberto Calero! ¡Frente a la Iglesia! ¡Viví allí! Y a Timinelli de California. ¡Esseñor! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Muyo mío! Oye, con este piso. Hoy cambian una luce roja que molestaban menos. ¡Cámbian esa! ¡Cámbian esa! ¡Por favor! ¡Por favor! No puedo ver a la gente tan hermosa que está por ahí. ¡Ey! ¡Porque las rojas! ¡No! ¡A ustedes de los de mí aquí yo no las veo! Pero a aquellas gente hermosas no las veo y quiero verlas que están después de ustedes en esas rayas y yo no sé por qué ponen esas rayas allá allá el dueño pero no me gusta sinceramente verde pongo otra luz me tiene loco a mí también a la roja quiero saludar mi hijita también a la roja ya te vení no hay nada de eso ¡Hola Roja! ¡Hola Roja! ¡Hola Roja! ¡Hola Roja! ¡Hola Roja! ¡Hola Roja! ¡Ya low! ¡Si tú no estás insists no temo yo no estoy en la roja ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te lo hago ahora? ¿Qué te lo hago ahora? ¡Ahí! ¡ahí ni nadie anda más mezclamos No hay una manchata nueva para ustedes, a mí sí les gusta, déjame que si me equivoco me importa, súbele al suelo, ahí estoy listo, vamos acá, no se van a dar un minuto oye por favor, déjame ahí ya, gracias, y sube, que se va a medir, sube esta pista por favor, suéltame a la metro, feliz día ¡Ello mío! Que, UET. ¡Esta pista deja ahí, papá, Jocho! Hay otro imprescípio, ¡se va a medir! Que me distraga Boys cada noche deAM You Que necesito de nada, que amas de mi mar Que te vas, que te solten todas Que no extrares al hombre, no te aprecio a besar Que te hace falta estar Que te hace falta, que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te dejo de converse, así que lo hagas cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte vivas Que porque de ese encuentro no te invito una copa Que no quieres embriagarte y que te pide la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando lo querábamos todos Estás lleno todavía Que quieres sentirte vivas, que extrañas para un hombre Que no quieres sentirte vivas, que extrañas para un hombre ¡Ahí! 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 ¡Ahí lo quiero! 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 Que porque de ese encuentro no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te pide la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando lo creábamos todos Estás clasificando la vida Que quieres sentirte vivas ¿Qué quieres sentirte vivas? Que extrañas las dos de mi piel Que hace falta que te diga, que te quiero, que te amo Que me encorrago mis manos para el ritmo de tu cuerpo Que te dejo de converse, así que lo hagas cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte vivas Que ya que ese y cuando te invito una copa Que no quieres ser mi agarca y que me pique la ropa Y que te haga el amor como la oscilla Cuando aún me vamos con esta vida todavía ¿Qué quieres sentir de mí? Que es traga, es traga, pero de mi piel Porque de ese y cuando te invito una copa Que no quieres ser mi agarca y que me pique la ropa Y que te haga el amor como la oscilla Cuando aún me vamos con esta vida todavía ¿Qué quieres sentir de mí? Que es traga, pero de mi piel Gracias ¿Te gustó? ¿El carito me gusta? Gracias, gracias ¿Lo tiene por acá? ¿Te gustó? Gracias ¿Y por allá? ¿Me gustó? ¿La mamá está un chino a capela porque no crean que hay doblando? ¿No crean ahí un carito? ¿Qué miras, me tomas de la mano? No, yo solo, sin música Gracias Para que entiendan la letra, es muy bonita esa letra ¿Qué miras, me tomas de la mano? ¿Me pides, me pides que me siente a tu lado en el sofá? ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas cada noche de locura? ¿Qué extrañas cada noche de locura? ¿Y el músico que te daba en la mañana al despertar? ¿Qué me amas, me pides que me amas? ¿Qué extrañas cada noche de locura? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te diga? ¿Qué te quiero? ¿Qué te amo? ¿Qué recorre con mis manos cada rito de tu cuerpo? ¿Qué te des tu de conversos y te lo haga cada noche? ¿Qué no importa que estés dormida? ¿Qué quieres sentirte mía? ¿Qué me quieres en el río ¿Qué por qué eres en la прочza? ¿Qué te la medita arena? ¿Qué por qué de eso en cuando no me quito una copa? ¿Qué me quieres enriagar? ¿Qué te quites la ropa? ¿Qué te haga el amor cómo nací a todas las mías? ¿Qué te besa滑vous con esos fiestas viva todavía? ¿Qué quieres sentirte mía? Te extrañas cada poro de mi piel La lluvia cae mojando la ventana La brisa suena fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detener la célebre que lleva a pan Que reanas, que susurras al oído Pero que extrañas al hombre que un día te enseño a besar ¿Qué le hace falta? ¿Qué hace falta? Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rito de tu cuerpo Que te estudie con besos y que lo hagas cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte vivas Que no te dejes en cuando No te invito una copa Que no quieres enviagarte Y que te quite la ropa, caramba Y que te haga el amor por la silla Cuando mirabas ambos historias Cuando no era novia tú sabes que cantela Entonces ya entendieron el eco Bueno, se llama profesión Gracias por la paciencia No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo no quiero decirte que no quiero decirte que aquí estén conmigo No te matas Pasando un canje Tan un lindinazo que te abre para marcas y románticas No te matas Nadie no te jurado No te harán que tu mano y tus besos de fe Y las oportunidades No se mata con el pie No te sentirá con el fin Y la marcas que nos llevemos aquí Por lo que nos estándar No te matas No te matas En el proceso de que te salas Si es bien que te sientas No te matas Y las necesitas No te matas No te matas Y la marcas No te matas No te matas Y la marcas ¡Aguila! 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 Es muy claro que tú nada sientes por mí Todo el miedo está bien Pero el tiempo que siempre a mí está en mí Y siempre a dónde vayas, vas a encontrar Hay un irrinoso que te ha robado nuestro martín Por eso no te vayas, vas a encontrar Y tu solgarete su mano y un peso de peste Y más, com throughout ¡No te es más que te canta al mar! ¡No te olvides el amor de tu canción! Que pragmática, más y menos falsas Con its Compressions Y New England ¡Y tú te sorvemyos a la piel ¡Vamos Roque! 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 Soy un hombre cañero Y lo digo por estar Y un solo conmigo Y en mi vida sociedad Y en mi vida lo quedas con Y lo sé que me quedas conmigo Y no importa que me encanta Y si no te debes Soy un hombre cañero Y lo digo que no es mal Y lo digo por estar Soy tu y yo no te verás ¡Vamos, amigos! Soy un hombre cañero, y yo digo que me voy Soy un hombre cañero, y yo digo que me voy Soy un hombre cañero, y no digo que me voy Soy un hombre cañero, y yo digo que me voy Soy un hombre cañero, y yo digo que me voy No digo que me voy ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos una bulla! ¿Cómo la están pasando? ¡Yo no me sé si la están pasando bien! ¡1, 2 y 3! ¡Qué juego la están pasando! ¡Muy bien! Quiero seguir, que sigamos aquí disfrutando y gozando de este magnífico artista. Les digo nunca que para un público de excelencia, tenía que haber un artista de excelencia. Y yo creo que no me he equivocado o no me equivoqué. Que yo creo que me he equivocado o no me equivoqué. Oye, seguimos aquí disfrutando siempre. Agradecerle a nuestros auspiciadores de Arnón Water Beach Club, Blue Lagoon, Embarque Colonial, Carmin Retora, Supermercado Efraín, la gente del Supermercado Efraín, y al Consulado General de la República Dominicana, que como la mía son la gente, que permiten que este evento llegue con la calidad que llega hacia todos ustedes. Dice por aquí, que cante con el alma desnuda para la gente de Blitzes, cuando pueda ir. de un respetón de tan grande, que le tiene que dar pausa, compre más agua, porque ella entonces, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Con el lavagantá. Tiene que dar un brequecito, porque si me lleva a grande, me caigo. Y así no. Oye, como dice, como dice el hombre de los tigres del ICI, así no. Oye, ¿dónde están los aguiluchos aquí en la búsqueda de los aguiluchos? ¿Y dónde están los inferiitas? Oye, nos dieron una pela. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Pero no importa. Agilucho para la casa. Ahora, cuando se van a representar el país, para la serie del Caribe, yo soy del ICI, si son el ICI que van, yo soy escogido si él y me he escogido que van, ¿ok? Porque ahí, son dominicanos todos. Pero yo soy aquí, lucha hasta la casa. Y soy yanquista, soy de los yanquis. Y cuando vienen los yanquis, entonces voy a los Red Sox. A los Red Sox. Oye, la gente que me suena a cazar, a la gente que me suena a cazar. ¡Ale! ¡Ale! Pero yo quiero hacer, yo quiero hacer una herramienta de que tú sigas con tu directorio. Yo quiero que, yo quiero hoy venir aquí, yo quiero pedir, ¿Quién va a ganar el campeonato de la Liga de Sport Dominicana? La gente de los agiluchos, la gente del Cibao. Yo quiero que vayan con Cala, la gente del ICI que vayan conmigo. Yo quiero ver ahora mismo, tú no vas a pedir a tu gente, porque el que aquí te pasó y el que va a ganar el campeonato. ¿Estamos bien? Tú no vas a pedir a tu gente del Cibao, que yo mi gente es el ICI que grito. Vamos a ver si es. Espera, espera, que yo sé que tú me llevas ventaja, te llamas el ICI. Pero el mismo, el mismo, ojalá sean dos. ¡Aquilucho! 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 ¡Muy bien! 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 Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Thank you Hey, ese es que está aquí está escrito Que está maná, directo de Samaná Ahí, allá Sí 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 No Oye, Alex, Alex Hay una Hay una que quiere que Jesús canta y que se vuelve a irse capítulo con esa canción y está en la mesa de Artino de Artino ahí es que nos voy a ganar oye, tú sabes que es un muchacho que está indio ese, tocó conmigo, cantó conmigo en 2003 en 2003 señor, usted no está aquí, que bien te quiero dar un libro a hacerte padre y hoy está aquí contigo te bendito muchachos felicidades para ti y ya se sabe Alex, bueno, sí queremos hacer las sensaciones aquí con nosotros vamos a entretener que vuelva, que vuelva vamos a hacer la clave entre Alex y yo vamos adiós adiós y ya decime que no estoy sufriendo y de que no puedo con las penas y que quieras que no te lo quiero ya decime que no te quiero y que no sabía y sabes de mis años y que el mundo se me acaba madera y es y 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 Que ya no vuelvas con las semillas Ay, cantaré, oye De que te he sentido de cañar Y es la patadita Que se vuelve en mi alma Y te lo dice ¡Se suelta! Ay, ya no escuché a dónde puede llamar De que vuelva Que se vuelve a los dedos Ay, ay, ya no escuché a dónde puede llamar Yo tengo que llamar a mí Ay, no sé, no sé Ay, no sé ¿Es el sitio? ¿Es la romana? Es la romana ¿Es la romana, querida? ¡Ah! ¡Ahí va, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Ahí va, hijo! A la verdad es que no hay un centro Que no me hagan amantar sus caricias Que me hagan a todos juntos Que he perdido por su sonrisa A la verdad es que la espinadora No me llega tu no regresa Que si la que ahora su amante queda Éte que pierde por su cabeza Y que me haya amenazado Que no puedo creer Que me voy a viajar Porque me mora, ¿łe tú? Disca el caballo hijo, mira el taca No voy a hablar, no quiero decir que no me he encontrado a los padres sin partir La madre de mi mamá y no sé qué es la vida Pero yo no me he encontrado en tu casa Es mi recuerdo, así se va a mi poder Y me he dicho que no me he dejado más Y siempre sigo en nuestra ciudad Y siempre sigo en la raíz de mi cara Me he dicho que no me he tomado con las heridas Ándale, ese pequeño sentidio de gallana Es mi recuerdo, así se va a brindar Y siempre puede llevar la vida Y siempre puede llevar La visión me puede llevar Y siempre puede llevar Y siempre puede llevar Que vuelva, que vuelva a mi caballo Que vuelva a mi Y siempre ya no puedo vivir Que vuelva a mi A mi espíritu aún no puedo llevar Que vuelva a mi Damas y caballeros Gracias por decir que no me ha gustado Los quiero mucho Y nos vemos pronto Así que nos vemos otra vez Gracias 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 Gracias